Muchas gracias, profesor Echeguroa, por la presentación y también por la amabilidad que ha tenido en contar con nosotros, conmigo en este caso personalizando, ya que soy el que tengo la palabra, para tratar con ustedes, compartir lo que son pensamientos, algún tipo de experiencia y luego poder tener un debate con ustedes, una conversación, como ustedes prefieran. Efectivamente, el tema del suicidio es algo que siempre nos ha interesado, y hablo en plural porque, como bien antes la profesora Ortega habló del equipo, las cosas o se trabaja en equipo o pensar que en esta vida vamos por libre, en plan quijotesco y en plan individualizado, eso no llegará a ningún sitio o ya se rayaría en la soberbia. Entonces, efectivamente, pues somos un equipo, un equipo que llevamos trabajando en la Universidad de Sevilla y en el Instituto de Medicina Legal desde hace tiempo con el tema del suicidio y nuestra aproximación a todo lo que es la conducta suicida viene desde la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es donde nosotros, nuestro grupo, ha estado trabajando habitualmente y ha trabajado habitualmente, pues, verá, le voy a decir una cosa que ocurrió curiosa. Soy psiquiatra, soy médico forense, pero había una época allá en el pleistoceno donde el médico forense tenía que trabajar de todo. Ya después vinieron los institutos de medicina legal y ya uno se especializa y hace de lo que es especialista, en mi caso psiquiatría forense. Pero en esa época todo el mundo tenía que hacer de todo y, en concreto, pues, teníamos que hacer también autopsia. Y entonces, pues, ocurrió que en un partido, o sea, en el partido judicial donde yo desempeñaba mi función de médico forense, pues, en uno de las poblaciones que constituían el mismo, era una población que tenía 18, que tenía y que tiene aproximadamente unos 18.000 habitantes, pues, en el plazo de dos meses, de dos meses, diciembre del año, no recuerdo muy bien, fue el año 97, el año 98 y enero del año siguiente, en dos meses, pues, se produjeron en la misma calle del pueblo, que siempre la recordaré, la calle Washington Irving, se produjeron cinco suicidios, ¿eh? Esos cinco suicidios en la calle, la paralela y la perpendicular. Cuando se habla de la epidemia del suicidio, también para que un poquito no…, ¿eh? Y lo que son también la imitación de conducta para que nos vayan. Total, el caso es que llamaron precisamente desde los servicios de medicina preventiva, de la Junta de Andalucía, de los servicios de salud, porque dijeron, oiga, epidemiológicamente esto es una epidemia, una epidemia de suicidios, ¿qué está pasando? Pues, y ahí fue donde, de algún momento, en ese sentido, decir, pues, ¿qué está pasando? Y entonces, empezar el tema del trabajo de la autopsia psicológica, de ahí ya vinieron las tesis doctorales, etcétera, etcétera, y fue el motivo de aproximación. Claro, entonces, cuando al fin y al cabo hablamos de lo que es el abordaje preventivo, pues, para hacer prevención, lo primero de todo es tratar de situar dos cuestiones. Uno, cuantificar el problema. Dos, cómo se puede, de algún modo, hacer ese tipo de prevención, cuáles son los factores de riesgo que están influyendo para que se pueda llevar a un tipo de conducta a cabo, en este caso, la conducta suicida. Bien. Entonces, ¿qué sabemos acerca de lo que es la prevalencia del suicidio en el momento actual? Viene perfectamente la intervención y la presentación que acaba de hacer el profesor Echipurua. Este, en esta presentación, supongo que desde el fondo también se verá, lo que quiero transmitir, efectivamente, es cómo, a lo largo de estos últimos años, con lo que han sido campañas de prevención en los accidentes de tráfico, cómo lo tienen ustedes ahí en color azul, cómo han ido disminuyendo de 2006 a 2011. Y, sin embargo, ustedes ven cómo lo que son los números del suicidio, pues, prácticamente, se han mantenido a lo largo de esos años. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Y, básicamente, ¿qué es lo que ha influido? Pues, como muy bien ha señalado previamente, unas campañas que las hemos visto permanentemente en televisión, a nivel de televisión, de radio, en definitiva, de los medios de comunicación, donde han incidido para esa disminución. Vale. Aparte de eso, también estarán mejores carreteras, mejores vehículos, todo lo que ustedes quieran. Pero las campañas preventivas, obviamente, sirven. Y es un claro ejemplo. Sin embargo, en la misma medida que hemos estado oyendo hablar de accidentes de tráfico, del suicidio, como ustedes bien saben, no se oye absolutamente nada. Entonces, cuando estamos hablando de lo que es la conducta suicida, y fíjense, conducta suicida, estamos haciéndolo desde un punto de vista amplio. Un punto de vista amplio porque tiene tres elementos. O sea, al suicidio no se llega ahora voy y me suicido directamente. Eso es, de alguna forma, un continuum, tiene una serie de pasos. Y que sería conveniente también, pues, siempre separarlo. Y cuando nosotros estamos haciendo el abordaje de lo que es el estudio de la conducta suicida, siempre tratamos de delimitar lo que es la idea suicida, que requiere que paso previo, condición, yo no voy a decir sine qua non, pero prácticamente lo es, para que se pueda llevar a cabo o bien el intento de suicidio o bien lo que es ya un suicidio consumado propiamente dicho. Si nosotros vemos lo que es la ideación suicida, es decir, esos pensamientos de muerte de forma permanente que están y como esa posibilidad que el individuo… Y cuando digo individuo, hemos estado en la comida hablando de eso, de lo que son los términos, los géneros y tal, cuando hablo de individuo me refiero a la persona. Mujer u hombre me da exactamente igual. Entonces, bueno, está ahí presente en un porcentaje importante de personas. Fíjense en qué porcentaje estamos hablando entre el 18 y el 25 por ciento aproximadamente de población general que tiene ideación de muerte, pensamiento de muerte. Pero pensamiento no eso que por lo menos en mi tierra dicen, niño, te voy a matar, me voy a matar, me sigas así, me vas a matar o me mato yo. No. Algo más elaborado que eso. Pero, sin embargo, estamos hablando en un porcentaje nada despreciable. Eso, como ustedes ven ahí, en población general, si estamos hablando de adultos jóvenes, que es de… vaya por delante, cuando nosotros estamos hablando adolescentes, adultos jóvenes, menores, población infantil, se mete normalmente en ese amplio grupo de población que en los últimos años, y ahora como veremos, el Instituto Nacional de Estadística incluso nos ha llevado hasta la edad de los 29 años. Desconozco la razón, porque antes los rangos eran más estrechos. No sé si es porque cada vez somos más inmaduros, pero no lo sé si es esa la razón. Pero fíjense, también resulta llamativo. Adultos jóvenes, aproximadamente el 10-12 por ciento de estas personas se consideran adultos jóvenes ya hasta los 29 años, como digo, estadísticamente. Y, sin embargo, las personas mayores, y entendiendo por personas mayores a partir de los 65 años, que es cuando parece que ya viene la decripitud, ya empiezan lo que son problemas ya somáticos de más intensidad, ya se ve más cerca la muerte o puede pensar uno más, y, sin embargo, fíjense que como disminuye de forma importante lo que son esas ideas suicidas. Sin embargo, ya un escalón posterior, lo que son los intentos de suicidio. Muchas veces la gente dice que es una llamada de atención. Bueno, vamos a ver, llamada de atención o no, porque puede haber sido un intento de suicidio, un suicidio frustrado, pero que es que cuando hay una llamada de atención lo que nos está diciendo al fin y al cabo es que han fallado las estrategias de afrontamiento de la persona. O sea, estamos hablando de algo serio. Y entonces, pues bueno, en esos intentos de suicidio, en esos intentos, pues como ustedes ven, pues encontramos aproximadamente el 3,8 de los varones y aproximadamente hasta 10,1, alrededor del 10, bueno, hay sobra, falta, o mejor dicho, sobra la barra esa que tienen ustedes en las mujeres. Pero fíjense ustedes, en los preadolescentes, en el 1%. Bueno, también cifra nada a despreciar. Y ya lo que es en el caso del suicidio consumado, suicidio que se ha llevado a efecto y que la persona ha fallecido. Y que, no nos olvidemos, se ha diagnosticado como suicidio, porque esa es otra. Todas las personas que fallecen, que no tienen la muerte, no se ha podido diagnosticar claramente. ¿Es un suicidio o es otra cosa? ¿Vale? Ahí viene otro de los problemas, precisamente, de la estadística. Pero bueno, como ustedes ven, en Estados Unidos la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años y la quinta en 5 a 14 años. ¿Cuáles son las otras? Pues prácticamente son los accidentes de tráfico, los homicidios y después ya lo que son las enfermedades genéticas en este tipo, en las personas. Entonces, fíjense, si nosotros cogemos los datos, que esto está sacado del Instituto Nacional de Estadística y también hay parte de elaboración propia, nos encontramos con que, cuando miramos todas las edades, el suicidio, fíjense cómo pasa de los 3.200 en 2006. Mirando la fila de todas las edades, pasamos de los 3.246 a los 3.870. Son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Ya viene ahí con la primera particularidad que hay que señalar, porque nos dicen que últimamente, el último año, y ustedes verán de 2012 a 2013, ha habido un aumento considerable de lo que han sido los suicidios consumados. Bueno, uno ve 3.539 a 3.870. Ojo con la trampa de los números. No es cierto que es que se haya producido ese aumento de, fíjense ustedes, que estamos hablando de 300 suicidios más. Lo que ha cambiado ha sido la metodología, que lo avise el Instituto Nacional de Estadística. Ojo al dato. Entonces, porque supone aproximadamente un 0,2% más de tasa por 100.000 habitantes, lo cual es un número nada despreciable, pero como los números se pueden manejar en un momento determinado. Bien. Entonces, como ustedes bien tienen ahí, tenemos 3.870 suicidios y como lo que hemos dicho anteriormente, pues prácticamente nos mantenemos de los 3.200 a los 3.800 en ese periodo de tiempo. Y fíjense cómo había evolucionado lo que son los accidentes de tráfico. Y entonces, si nos vamos a la fila donde están los menores de 15 años, pues observamos que aproximadamente, ahí tienen ustedes lo que son los porcentajes del total de suicidios. Corresponden el 0,14, el 0,23, hasta el 0,23% en este 2013, porque es el último dato que estaba colgado, y de todos los suicidios. Vale. Si nos vamos ya a la fila donde está de los 15 a 29 años, fíjense ya el salto cuantitativamente importante que existe. Ya pasamos a datos donde nos metemos a porcentajes en el 10% en 2007 y últimamente, sin embargo, sí había disminuido, fíjense cómo estamos hablando del 7%. Pero, en definitiva, encontramos porcentajes de alrededor en cercanos al 10% del total de suicidio es personas menores de 29 años. Y si nosotros lo que tratamos de hacer la tasa por 100.000 habitantes de las personas que tienen 0 a 29 años, pues si uno se entretiene, porque eso no viene en el Instituto Nacional de Estadística y hace el cálculo en función de los datos que nos dan de cuál es la población española menor de 29 años, pues vienen a ser unos 19 millones de habitantes. Esos 19 millones de habitantes, pues salen esas tasas, 2,87. Si ustedes tienen en consideración que las tasas en población general son aproximadamente alrededor de un 8 por 100.000 habitantes, pues es menos que en población general, podríamos decir, menos que en el resto de la población, pero es una cifra cuantitativamente importante y, además, que tiene una particularidad que resulta en las edades que estamos hablando absolutamente devastadora para la familia. Para la familia y para las personas que están cercanas a la persona que ha fallecido. Simplemente también decirles que de esos datos totales de los 3.870, 180 corresponden precisamente al País Vasco. Bien, si ahora vemos entonces las diferencias entre varones y mujeres, pues hay una diferencia considerable. Si nos vamos en varones a la fila de todas las edades, pues ven ustedes como son casi 3.000. Y, pues, si nos vamos a la fila de las mujeres, pues como ustedes ven, estamos llegando a las 1.000, triplica. Lo cual va… España no es diferente al resto de los países. En todo nos movemos por unas cantidades, por unas cifras que son similares. Pero, como les decía anteriormente, cuidado con los datos. Porque eso lo publicamos precisamente en 2014. A partir de ahí también se hicieron una serie de modificaciones en lo que es la metodología. Porque pasaba una cosa. Nosotros mirábamos, por un lado, lo que eran los datos del Instituto de Hacia y la Estadística. Por otro lado, mirábamos lo que eran los datos de los Institutos de Medicina Legal. Fíjense, en azul está el Instituto de Hacia y la Estadística. En rojo están los datos del Instituto de Medicina Legal. ¿Qué pasaba? Pues que había una diferencia, pues miren ustedes, váyanse a 2010. Ven ustedes que pasan de los 2.400 a los 2.900, es decir, 500 fallecidos más por suicidio. Reales, constatados, de los que notan las estadísticas oficiales. Eso hace subir 0,7 puntos aproximadamente lo que es la tasa por 100.000 habitantes. En definitiva, con esto lo que quiero es situar el problema desde un punto de vista epidemiológico, haciendo atención a lo que son las cantidades en relación con lo que han sufrido, lo que han tenido de utilidad los métodos o las estrategias preventivas, como han pasado o como han acontecido, por ejemplo, en el tráfico. Y creo que debía de ser, a priori, un modelo para fijarnos y para poder seguir. Pienso que es útil. Y, en segundo lugar, ojo con los datos que, bueno, pues no siempre se ajustan a lo que nos venden. Bien. Entonces, perdón, siguiente paso para poder elaborar qué es lo que sabemos acerca de los factores de riesgo de suicidio. Esto sí lo hemos trabajado también, especialmente con lo que es la autopsia psicológica. Lo que tratamos siempre es de determinar de acuerdo a determinadas poblaciones y no van a ser diferentes los que son nuestros datos de lo que son a nivel internacional. Nosotros estamos hablando aproximadamente de nuestra experiencia, son unas 3.700, perdón, unas 3.700, 370 autopsias psicológicas, las que tenemos nosotros valoradas, aproximadamente unos 200 autopsias psicológicas en control de 370 de suicidas, personas que tienen un suicidio consumado y son unas 200 aproximadamente, como digo, con los casos control. Bien, y entonces los factores de riesgo, o mejor dicho, los factores que influyen van a ser de dos tipos. Los de riesgo y protectores. Los de riesgo mejor conocidos, los protectores peor estudiados. Yo no voy a decir que sean peor conocidos, pero sí menos estudiados. También es fácil el poder pensar el por qué. La persona que ha llevado a cabo una conducta suicida, me da igual que sea suicidio consumado con un intento de suicidio, nos llega y sabemos que ya ha ocurrido algo. Y es más fácil estudiar esas personas, esa población directamente, enfrentándose o bien a ella directamente en el caso de intento de suicidio o a través de autopsias psicológicas en el suicidio consumado, que factores protectores que, bueno, que en una población determinada se mira a lo largo de los años el por qué en esas personas no ha habido ningún tipo de conducta suicida. Requieren más años de estudio y más años de seguimiento. Entonces, en esos factores de riesgo, como hemos hablado anteriormente, pues hay tres grupos, tres grandes grupos que sí que están claramente demostrados que influyen, que son los factores individuales, familiares y lo que es el entorno. Desde el punto de vista individual, sin lugar a duda, lo que es el antecedente de suicidio. Para nosotros, el mejor predictor en clínica, cuando tenemos que enfrentarnos a una persona, enfrentarnos, entiéndeme ustedes, clínicamente, estamos en el tratamiento y debemos de valorar siempre esa posibilidad de suicidio, es, oiga, han existido conductas de suicidio previos, ha habido intentos de suicidio porque, efectivamente, la cifra, me da igual que sea en Estados Unidos, que sea nuestra, nos movemos a lo mismo. Existe una recidiva en el 25% de los casos y el riesgo, en caso de que haya existido intentos previos, se multiplica por 30. Por eso les digo que es, tal vez, el mejor predictor que tenemos de conductas de suicidas. Pero, aparte, existen otros, por un lado. Lo que es la patología psiquiátrica en adolescente. Perdón, ese dato que les he dado quiero decir también que es en adolescente. Lo que estamos viendo ahora mismo es en este tipo de población que era, a fin y al cabo, el objeto de la ponencia. En cuanto a la patología, otro elemento esencial, lo que son, como en las personas adultas, los trastornos depresivos, trastornos afectivos y, especialmente, el trastorno depresivo y el consumo de sustancias. Y, en los adolescentes, especialmente llamativo también y, con su importancia, lo que son los trastornos de conducta. Por otro lado, lo que son las estrategias de afrontamiento, lo que son los rasgos de personalidad, lo que son las distorsiones cognitivas. En definitiva, va a hacer que la persona pueda ser más vulnerable ante una serie de elementos que se vayan a presentar. Con ello, quiere decir, no todo depresivo, afortunadamente, ni mucho menos, va a llevar a cabo ningún tipo de acto de suicida, porque, si no, no habría sitio suficiente en los hospitales. Pero, cuando se van uniendo una serie de factores, entonces, sí que puede llegar la situación a ser explosiva en un determinado momento. Entonces, entre esas situaciones, pues, como hemos dicho, el que exista la patología psiquiátrica, el que tenga esa vulnerabilidad, esa escasez, desde un punto de vista psicológico, tenga esa escasa capacidad de afrontar lo que son las dificultades, la orientación sexual, como ahí tienen recogida, está estudiado acerca de lo que es la homosexualidad o la sexualidad, porque dicen, dicen, pero insisten en eso y quieren señalar los diferentes estudios, porque aumenta por un factor de dos a seis el riesgo de intento de suicidio. No la homosexualidad ni la bisexualidad propiamente dicha, no es el hecho de tenerlo, sino las consecuencias que le pueden haber provocado a la persona en sus dificultades relacionales que haya tenido, si con eso ha llevado también a trastornos depresivos, que en el origen pueda tener, como hemos dicho, lo que es la cuestión de la orientación sexual. Pero, insisto, porque de ahí sí que hay después comentarios, tal, es que esto lo ha hecho por tal. No, 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 mire usted, por esto no. O sea, de ahí se habrán derivado una serie de circunstancias que serán las que habrán podido conllevar a. Y después, por otro lado, lo que es el elemento biológico, basado en dos cuestiones. Por un lado, lo que es el estudio de todo el mecanismo serotoninérgico, de ahí ustedes habrán oído hablar de lo que son los inhibidores selectivos de la recastación de serotonina, como neurotransmisor especialmente implicado en lo que es este tipo de conducta, pero más que en la conducta propiamente dicho, en ese rasgo de personalidad que es la impulsividad, que es uno de los elementos característicos también que se termina detectando especialmente en lo que son los intentos de suicidio. Desde el punto de vista familiar, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues, por un lado, en lo que es en el adolescente es el suicidio previo de algún elemento de la familia, especialmente padre o madre. Fíjense, existiendo lo que es una diferencia entre si ha sido el padre o la madre, de tal manera que el riesgo se multiplica por cinco en el caso de que la madre haya fallecido por un suicidio y por dos en el caso de que el fallecimiento haya sido el padre. Pero en cualquiera de los dos casos es un elemento especialmente a tener en consideración. Entonces, tenemos, como digo, fallecimiento de los padres por suicidio, lo que es la psicopatología de los padres, es decir, lo que es la detección de trastornos mentales, especialmente lo que son trastornos también afectivos y el consumo de sustancias. Fíjense, no el trastorno de conducta, como habíamos dicho antes, lo que son los adolescentes. Lo que es, después, por otro lado, la ruptura de los padres, pero este es otro que se suele utilizar tal, no, es que porque los padres se divorciaron, se separaron, no, igual que tampoco lo de la orientación sexual, sino que por sí sola no se puede tener en consideración, sino cuando va asociada a otro tipo de patología. Bien que se tuviese de antes, bien que se haya producido como consecuencia de esa dificultad de adaptación a lo que es, o ese trastorno adaptativo a lo que es la nueva situación emocional y vivencial en la casa. Y, como uno de los datos también especialmente relevantes, y que esta mañana también se ha comentado lo que es esa dificultad de comunicación entre padres e hijos, cuando se ha hablado del bullying, etc., pues lo que es esa relación de comprensión de los padres hacia los hijos, de comunicación entre ellos, y especialmente cuando existe nuevamente ese elemento psicopatología, es decir, existe algún tipo de trastorno, existe algún tipo de enfermedad, o bien en los padres o en los hijos, enfermedades, quiero decir, desde el punto de vista psíquico. Y, para terminar, este grupo de los factores de riesgo, lo que constituye el entorno. Y en el entorno hay un elemento especialmente relevante, que son siempre lo que es los acontecimientos vitales, los elementos, los acontecimientos estresantes vitales. Especialmente, más en las niñas, lo que son las rupturas sentimentales, más propiedad de ellas, igual, del mismo modo que en las personas adultas, las mujeres, siempre lo que son las rupturas de las relaciones sentimentales, sí influyen más, mientras que en el varón todo lo relacionado con las pérdidas laborales sí parece que tiene también una mayor influencia. Pero, bien, en el caso de los adolescentes, la ruptura, como digo, sentimentales, los problemas con la justicia, los conflictos, especialmente en relación con lo que esta mañana también, y además que lo han señalado muy bien, lo que son los problemas a nivel en el colegio, a nivel entre adolescentes, entre iguales. Por otro lado, lo que es la violencia psíquica, la violencia física, no solamente sufrida en primera persona, directamente, o mejor dicho, directamente a lo que es el menor, sino después, cuando es testigo directo, especialmente con lo que son los hermanos. Lo que son los hermanos, tanto a los hermanos como si es de un progenitor contra otro, pero parece que más afecta, inclusive, la que es la violencia hacia lo que son los hermanos. Los factores socioeconómicos, es otra cuestión que se ha debatido ampliamente, que sí en el adulto parece que existe alguna relación, no está tan demostrado en lo que son los adolescentes. El problema a nivel de la escolaridad, especialmente la ruptura, o sea, la pérdida de la escolaridad, por las razones que sean, pero esa pérdida de contacto con lo que son personas de su misma edad y con las mismas expectativas que debían de tener en función de la edad, como muy bien esta mañana han señalado y, además, cuáles eran los diferentes elementos que influían, lo que constituye el bullying, el acoso por parte de iguales, pero, especialmente, no el hecho de que tenga el acoso exclusivamente. Volvemos otra vez a lo mismo. Esto hay que entenderlo como algo global. No es un elemento solo el que va a influir en que se presente la conducta, sino es una constelación de ellos que pueden ser más o menos, pero que normalmente es un conjunto. Y, entonces, por eso, especialmente, sí existe psicopatología en la persona que lo sufre. Y lo que es el contagio, lo que es la exposición al suicidio, sobre todo cuando existe una relación cercana entre el adolescente que ha fallecido y con las personas con las que habitualmente tenía mayor contacto. Les comentaba al principio y con su iniciado cinco suicidios en cuestión de dos meses. Bien, es algo que la literatura, especialmente en Alemania, no sé si lesionara usted eso del efecto verte y tal, como hubo que suprimir incluso lo que eran las lecturas por parte de adolescentes donde se mitificaba lo que era el amor, las relaciones amorosas, hasta dónde se puede llegar, porque sufrió en esa época lo que fue también esa epidemia de suicidio. Y, desde un punto de vista de lo que son los factores protectores, pues, evidentemente, uno pensaría que el protector será precisamente la ausencia de los que acabamos de decir. Podríamos simplificarlo de esa manera. Entonces, habitualmente, pues, son en esos dos grupos los que los dividimos, en los personales y en los sociales y medioambientales. Entonces, pues, tenemos ahí, como ustedes pueden ver, pues, lo que hemos estado hablando, pero sería la otra cara de la moneda. De la moneda, tener confianza en uno mismo, la flexibilidad cognitiva, hábitos de vida saludables. Y, pero, especialmente, el que tienen puesto, cuarto, el quinto, porque después hablaremos, ahí también se ve, porque es que veo que está un poquito, ah, no, sí, está un poquito distorsionada, como anteriormente comentaba la compañera, lo que son los actitudes y valores positivos en particular frente al suicidio. Bueno, cuando digo, no que se vea el positivo, no que se vea como algo bueno, no va en ese sentido, sino como algo que no se tiene por qué ocultar, que se puede hablar, que se puede discutir y que situaciones son las que llevan al suicidio. Es decir, la no estigmatización, que ya hablará mi compañera, el no ocultamiento. Y, desde el punto de vista social y medioambiental, pues, bueno, pues, lo que es, si anteriormente hemos estado hablando de las familias como ruptura y como tal y como dificultad de contacto entre ellos, pues, precisamente, conseguir justo lo contrario. Ahora, entonces, sabiendo ya lo que es los factores de riesgo, sabiendo o conociendo algo de solo los factores de riesgo, conociendo también algo sobre la epidemiología, ¿es posible prevenir la conducta suicida? Pues, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice, sí, tenemos que hacer algo. Y, además, que debe de ser un objetivo de todos los países. Y, entonces, nos dice, tenemos que conseguir dos cosas. Uno, y por eso está subrayado conocimiento y concienciación, como algo absolutamente esencial a conseguir, porque es un problema de salud pública y, como tal, problema de salud pública tenemos que conseguir la prevención, disminuirlo al máximo. Entonces, por ello, recomendar que cada país tenga sus propias estrategias de prevención del suicidio, sus propios planes y con una particularidad que ya no lo deja exclusivamente a que sea el ámbito sanitario, sino, eso como ya lo he llamado ahí, pues, está entre comillas una globalización de la prevención. Esto es algo que ya no compete exclusivamente al sistema sanitario, sino a lo que es el sistema sanitario, entendiendo por ello no solamente lo que es la asistencia especializada, sino también lo que son los médicos de atención primaria, lo que es la escuela, lo que son bomberos, policías, lo que son los trabajadores sociales, etcétera. Todos a una con el objeto de conseguir eso, la disminución del número de suicidios. Y, para ello, algo esencial de identificar grupos especialmente vulnerables y, una vez identificados, facilitar lo que es el acceso a los medios. Los países, en general, pues, todos tienen, han elaborado unos como estrategias nacionales, otros como a niveles autonómicos, etcétera. Hacen sus diferentes recomendaciones siguiendo lo que son los parámetros de la O. Ahí tienen recogido diez recomendaciones. Pero, vamos, me centro básicamente de la cuatro a la ocho, que por eso está en negrita, como ustedes ahí verán, porque van en el sentido que les acabo de decir. Es decir, es de desarrollar intervenciones comunitarias en jóvenes. Ya, por un lado, lo que estamos aquí hablando, se va focalizando el problema también, no solamente en lo que son los adultos, que es la idea que siempre hay, sino en lo que son los jóvenes. Concienciar, hemos dicho anteriormente, conocimiento y concienciación. Aumento de la conciencia de los profesionales de la salud. Dentro de eso, lo que es la asistencia primaria, porque no nos olvidemos que son la puerta de entrada. Y lo que constituyen los centros educativos, que esta mañana se ha estado hablando de ellos y han dicho, pero bueno, es que queremos que sea un profesor en la escuela, que sea Superman, ¿no? Superwoman, ¿no? Que lo mismo sepa enseñar, que detecte el bullying. Y ahora le decimos, ¿también que detecte también una conducta suicida? Pues sí que le estamos pidiendo a los profesores en el colegio. Pero por eso, otro de los elementos es, no solamente en el colegio, sino población general. Población general reduciendo lo que es el estigma. Ahí les pongo, bueno, pues porque Mann tal vez haya sido de las personas que más han influido en John Mann en el estudio del suicidio. Él hizo su esquema de estrés diátesis, de por qué se producía, por qué se llegaba a la conducta suicida. O sea, ustedes desde ahí no veo qué, porque ni yo lo veo aquí, con lo cual difícilmente lo van a ver ustedes ahí bien. Pero en definitiva, él nos plantea y nos dice, mire, ustedes, ¿por qué se puede llegar al acto suicida? Para que se llegue al acto suicida, previamente tiene que haber habido una ideación suicida. Y en esa ideación suicida van a intervenir, pues lo que hemos estado hablando hasta ahora. El modelo de estrés, es decir, acontecimientos vitales estresantes, y lo que él llamaba diátesis, es decir, vulnerabilidad, que va a venir determinado por lo que es la enfermedad mental o el trastorno mental, como ustedes prefieran llamarlo. El caso es que nos vamos a encontrar y dependiendo de ese modelo de estrés diátesis, dependiendo de si es la idea de suicida y después de una serie de elementos, como son, tienen ustedes la impulsividad, que es el que tienen recogido el primero, los sentimientos de desesperanza, que es el que tiene el segundo, lo que son el acceso a los métodos letales y lo que es la conducta de imitación. Como cuatro elementos especialmente importantes, que los hemos señalado anteriormente, cómo hay que ir interviniendo, pues ya dicen, bueno, pues miren ustedes, en uno, pues vamos a ver, por ejemplo, lo que es la depresión, pues son los programas que se van a realizar a nivel de asistencia especializada, a nivel de lo que es colegio, cuando ya aparece lo que es, por ejemplo, pues la impulsividad, pues miren ustedes, farmacoterapia, psicoterapia en sus casos, etcétera. Y entonces ya nos va estableciendo cuáles son unos criterios genéricos o generales para poder actuar. ¿Cuáles son, desde un punto de vista genérico, los modelos de prevención? Los modelos de prevención han tratado de seguir el mismo sistema que tenemos en lo que es medicina en general. Entonces, en medicina en general, ¿qué tenemos? Pues un modelo de prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Cuál sería el primaria? La primaria, pues lo que es una vacunación. Evitar, precisamente, o sea, actuar sobre una población para evitar que aparezca el problema. Es decir, evitación. Pues aquí, ¿qué es lo que se pretendería? Evitar, precisamente, que aparezca lo que es la conducta suicida. Sería, entonces, podemos decir, la prevención primaria. ¿La prevención secundaria cuál sería? Pues miren, en el momento en que ya ha aparecido lo que es, lo que sé, la gripe o la viruela, cuando era antes y nos vacunaban de chico, o la polio y tal, bueno, pues habrá que tratarla. Bueno, pues en este momento, pues será tratar aquellos elementos que, o aquellos factores de riesgo que ya están presentes, sea la depresión, sea ya lo que es una conducta suicida, propiamente dicho, y la prevención terciaria, ¿qué sería? Bueno, pues una vez que ya hemos actuado, vamos a hacer el seguimiento. Serían, entonces, los tres niveles de actuación. Pero, claro, el problema está en que entre la prevención primaria y la secundaria, ahí hay un escalón un tanto amplio. Es decir, bueno, esto queda así. Para las personas, cuando trabajan sobre el tema de prevención, pues, hombre, da la impresión de, como digo, parece que queda un hueco especialmente relevante. Y por eso se plantea ese abordaje ya más concreto, desde un punto de vista, eso como ustedes ven, la universal, la selectiva y la indicada. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿a qué tipo de población tenemos que acercarnos? La universal, su propio nombre lo dice, o sea, a un grupo amplio, a todos los miembros, mejor dicho, como hoy viene el riesgo, de una determinada población. ¿En definitiva qué? Para todos los escolares. Por eso es por lo que se hacen a nivel curricular, se hacen en determinados estudios, en determinados programas que se han llevado a cabo, se realiza en el colegio. Cuando lo hacemos desde el punto de vista selectivo, pues, solo en aquellos grupos, fíjese, el primero era toda la población, el segundo, en grupos que ya tienen presencia de elementos de riesgo que pudieran hacerlo y, en la indicada ella, a personas concretas. Entonces, serían los tres niveles en los que vamos a actuar y cómo tienen ahí recogido desde un punto de vista biopsicosocial, ambiental y sociocultural. Bueno, ahí tienen recogido algunos ejemplos, por ejemplo, en universal, pues, miren, por ejemplo, lo que son las restricciones a las armas de fuego y municiones. Yo les pongo simplemente un ejemplo. En el sitio donde yo vivo hay un viaducto. El viaducto ese, cuando lo construyeron, pues, allá por la década final de los 90, pues, hubo cuatro o cinco suicidios uno detrás de otro, como el problema, además, que cuando se tiraban y se tiraban de día, caían a la carretera. Hubo también varios heridos graves de los coches que pasaban. Bueno, pues, muy bien puesto, el arquitecto que lo diseñó, pues, ponerle aquello una palla por donde las personas no se pudiesen tirar o yo vengo de Sevilla, la giralda. La giralda, ¿qué pasó? Pues, miren, si alguno de ustedes ha asumido, pues, cuando va al campanario, pues, los campanarios tuvieron que coger y ponerle precisamente una palla para que no se tiraran. Claro, ¿qué pasaron? Que fueron listillos y entonces se subían a la tercera planta y se tiraban de la tercera. Con lo cual, pues, también hubo que ponerle sus cuestiones. Problema que surgió, que no solamente se mataba a la persona que se tiraba, sino que también, en alguna ocasión, había pillado a alguien abajo. Bueno, ahí, eso, no sé si ustedes los van a ver ahí, supongo que no. Esos son diez estudios diferentes que están recogidos de Bustamante en el año 2013, en el cual, pues, vienen recogidos cuáles son una serie de estudios que se llevan a cabo en determinada población. Y, como ustedes ven, están en la tercera columna, tienen la población, la particularidad de que son todo población escolar. Y en esa población escolar, ahí, pues, bueno, ahí, cuando se evalúa qué era lo importante. Y le señalo también, especialmente, el que ustedes tienen recogido, el tercero, cuarto, quinto, el sexto, porque es el seile, que ahí sí participó, precisamente, el grupo de Oviedo, se lleva a cabo en España. Y, entonces, pues, miren, cuando se llevan a cabo y cuando se evalúan, como ustedes verán, la flechita para abajo, la mayor parte, es que, una vez evaluado, aparece, se detecta que existe, efectivamente, una disminución a tener en consideración de lo que es la conducta suicida de las personas. Entonces, ¿qué es lo que buscan la mayor parte de estos programas que se hacen de estas actitudes? Disminuir los factores de riesgo. No es la conducta suicida en sí, desde un punto de vista directo o primario, sino en la medida que estamos trabajando lo que son los factores de riesgo, de forma secundaria, estamos disminuyendo lo que es esa posibilidad de conducta suicida. Y entre los factores de riesgo, pues, miren, disminuir lo que son los mitos, los mitos sobre el suicidio. Mito que ustedes lo habrán oído. El que se va a matar no lo hace, el que realmente quiere matar no lo dice, el que hablar del suicidio, si hablamos del suicidio, incentivamos a que se realice, que es una de las cuestiones que pretende evitarse precisamente en los colegios, para facilitar la expresión. En definitiva, tratar sobre los mitos del suicidio y fijarnos también en lo que son las señales de alarma. Cuando empiezan a los alumnos en el colegio, yo esta vida, yo sobro, mejor si estuviese yo muerto, quisiera terminar con todo, que sean, sobre todo, porque además son, aparte de lo conductual que pueda tener, eso es lo verbal, y después, dentro de las señales no verbales, pues, bueno, pues eso, el abandonarse a sí mismo, el retraimiento, sobre todo, lo que son cambios con referente, en relación a lo que era anteriormente. Y después tenemos, por otro lado, lo que son las intervenciones ya con los profesionales de la salud, porque no olviden que el médico de atención primaria es la entrada a todo lo que constituye el sistema de salud. Entonces, fíjense, el 83%, que es una cifra nada especial, de los suicidios consumados, habían contactado el año previo, el 83% y el 66% en el mes previo. Es decir, que estamos hablando de personas que van buscando ayuda y hasta qué punto se está detectando o no por parte de los servicios de atención primaria. Entonces, cuando se hacen todo lo que son, bueno, se termina evaluando tal lo que son los programas, pues, ¿sirven o no sirven? Pues, ahí lo que le he tratado de dar. Miren, los que están realizados desde un punto de vista global, donde se va a actuar desde un punto de vista sanitario y psicoeducación, pues, parece que son los que son más efectivos, necesitan lo que son, no todo vale para todos, café para todos, malo, las características del área, estudiarlos, a quién va dirigido y qué es lo que vamos a hacer y después, pues, lo que es la adecuación del sistema, de los medios al sistema sanitario, pues, eso podrá hablar ahora la doctora Navío mucho mejor. y, como he dicho anteriormente, programa multinivel, como he dicho anteriormente, globalizador. Entonces, estos dirigidos a médicos sirven, man, el mismo que les he hablado anteriormente, pues, fíjense, cuando hacen su valor hasta qué punto ha funcionado o no ha funcionado lo que son los programas de prevención, pues, cuando son los de educación, dirigidos a médicos de atención primaria, fíjense, que habla de, haciendo, bueno, en el estudio en el seguimiento que hacen, una disminución del 22 al 73%, son cifras a tener en consideración, ¿eh? Y cuando hacemos una restricción de las armas letales, o sea, de las armas, perdón, de los medios letales, pues, también estamos hablando en concreto, por ejemplo, allí del gas doméstico y los barbitúricos y las armas de fuego tan demostradas, tan denostadas y tan habladas allí, pues, fíjense ustedes que estamos hablando entre el 10, 20%, en fin, que son datos a considerar. Cuando hablamos de prevención secundaria, básicamente, quiero decirles, ahí señalarles lo que es el tratamiento de los trastornos mentales y ahí, en ese sentido, la detección, lógicamente, de ellos y el tratamiento y psicoterapia, psicofarmacología, con psicofarmacología, no es que sean excluyentes ni mucho menos, con las dos, siempre se ha hablado mucho acerca de si son útiles o no útiles, o sea, si deben de en población adolescente utilizarse, porque habrán oído ustedes hablar, bueno, es que eso eleva lo que es la conducta suicida de las personas. No olvidemos una cosa, el riesgo de suicidio no es lo mismo a lo largo de todo lo que es el tratamiento, por eso hay que estar especialmente alerta. ¿Pero sirven? ¿No sirven? Pues, mire, es cierto que esto fue en el año 90 cuando empezó a discutirse si aumentaba o no aumentaba lo que era la ideación suicida y el paso al acto, son numerosos los estudios, al final, pues, como todo, o sea, beneficios, riesgos que se puede obtener, y entonces, pues, los diferentes estudios, agencias de medicamentos, etcétera, pues, entienden, porque sí, que hay algunos que es que, algunos de los inhibidores, no todos, porque hay otros que sí parecen más perniciosos en ese sentido, pero, bueno, hablaban de uno, la flosetina, como que, efectivamente, sería el indicado en este caso. Y la prevención terciaria sería el seguimiento. Y fíjense, a mí hay una cosa que me llama la atención y es que esta mañana han estado hablando internet, el teléfono, y aquí que todo el mundo tiene un móvil, pues, sin embargo, el seguimiento telefónico, miren ustedes, solamente el 2,1 lo utiliza. No es algo que, especialmente, les resulte atractivo a los adolescentes que han tenido esta conducta, este tipo de conductas. Sin embargo, internet sí lo prefiere, pero lo prefieren, además, para lo malo, no para lo bueno. Para lo malo, para estar buscando más sitios, métodos, comunicaciones, en definitiva, para poder obtener información. En definitiva, ¿cuáles serían, como diría Houghton, que hizo una revisión exhaustivísima de todo? Lo que es la terapia de resolución de problemas, es decir, una terapia cognitiva con el objeto de enseñar al paciente la respuesta de afrontamiento sería uno de los elementos esenciales en el seguimiento de este tipo de pacientes y lo que es la provisión de esa tarjeta de emergencia, es decir, considerarlo como un paciente VIP para el acceso a todo lo que son los sistemas sanitarios. Y ya para ir terminando, desde el punto de vista institucional se hace algo. Pues, miren, el Congreso de los Diputados, nos dice ahí una cosa que eso es de 2012 y hay que hacer una estrategia y tal de prevención y además nos dice las tres líneas, nos dice medidas preventivas, protocolo de manejo ya del suicidio cuando se ha llevado y la atención y seguimiento, lo que acabamos de decir, primario, secundario y terciario. Nos vemos el Congreso de los Diputados, nos vemos el sistema de la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud, donde en esa estrategia número uno ya nos habla de qué tenemos que seguir. Esto lo verán ustedes en la página del Ministerio, fíjense que este, no sé si lo ven ahí, que no lo verán, de octubre de 2015, donde dice el Ministerio que reafirmamos nuestro interés en que esto se convierte en una estrategia por la necesidad, ojo con los datos porque ahí, como siempre, lo que anteriormente les decía cuando inicié, que ha aumentado el suicidio como se ha podido poner de manifiesto. No, mire usted, el suicidio no ha aumentado, lo que ha cambiado ha sido la metodología. Bueno, son más guías que existen, estas de Andalucía, diferentes estudios y fíjense, los países que siguen, y mire que el estudio, que esto es datos de la Asociación Mundial de la Salud de 2002, y fíjense, diferentes, diferentes países en diferentes niveles a nivel educativo, laboral, doméstico y militar. Si no lo ven, el educativo es el primero. Todos los países, todos los que venían ahí recogidos en estudios, es en el único nivel donde entiende y tenían la intención, porque una cosa es lo que viene en los papeles y otra cosa es lo que se lleva a la práctica, de a nivel educativo llevar a cabo este tipo de programas. Entonces, pues para concluir, y las conclusiones, cojo algunos de los elementos del decálogo que la Fundación Española de Secretaría y Salud Mental en su libro sobre conductas preventivas hace al respecto. Por un lado, es un problema especialmente importante la conducta suicida en España porque es la tercera causa de muerte en población de 15 a 30 años, después del accidente de tráfico y los procesos oncológicos. Las estrategias más efectivas para prevenir suicidas incluirían la prescripción de antidepresivos a pacientes con depresión y el control de acceso a las personas para cometer suicidio. Por otro lado, los que son los programas dirigidos a médicos para mejorar su competencia en la identificación de los trastornos mentales y los programas que se realicen deben ser programas multiniveles, programas desde un punto de vista como he dicho anteriormente globales. Cuando estamos hablando de prevención el tratamiento psicofarmacológico ni en ningún modo se está hablando de que se sea excluyente, sino que no se debe de olvidar que aparte de lo que es la psicoterapia perfectamente, pero que no se debe de olvidar por la rapidez de acción que puede tener en un momento determinado. Entonces, solamente quiero agradecer al profesor Lucas Giner que es un miembro también importante del equipo y como se dice de bien nacido de ser agradecido y por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Buenas tardes, Enrique, cuando me digas. primero agradecer al profesor Enrique Acheurúa su invitación a estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras. Si os parece y como ha dicho mi compañero Julio, luego hablaremos para ser ágiles en la presentación. bien, me voy a permitir previamente a la misma una breve disgresión en relación con el título de la jornada que hablaba de si eran víctimas o verdugos los jóvenes y voy a hacer alguna alusión ya digo inicial a las relaciones entre violencia y enfermedad mental muy brevemente. Y antes de eso y si me lo permitís en un tema que realmente es tan duro como el del suicidio aunque aquí de lo que estamos hablando es en última instancia de prevención del suicidio me gustaría trasladaros lo primero de todo que lo que hoy estamos haciendo aquí es prevenir el suicidio que este acto de comunicación con vosotros es un acto en sí mismo de prevención del suicidio y que ya sin saberlo todas y todos de cada uno de vosotros erais agentes antisuicidas y que espero que después de escucharme hoy pues toméis una conciencia mayor de la importancia de esa capacidad y de ese poder antisuicida que tenéis cada uno de vosotros. Bien, pues dicho lo cual os cuento también un poco quién soy yo. Me han presentado como coordinadora del departamento de salud mental de la Comunidad de Madrid eso es algo eminentemente accidental soy médico-psiquiatra y esa identidad sí que la llevo muy a gala soy jefe de sección en el hospital 12 de octubre que es donde he trabajado y donde sigo estando vinculada y he trabajado en investigación con el grupo de Lucas Giner al que ha aludido Julio con Enrique Baca con una serie de profesionales de la psiquiatría y de la psiquiatría forense que se han dedicado largamente a conocer el fenómeno del suicidio porque alguien como yo que estaba empecinada en encontrar la causa genética del suicidio que era a lo que yo me dedicaba llegó a convertirse en una especie de apóstol de la prevención del suicidio pues la respuesta también pasa por un instituto anatómico forense el de Madrid yo estaba trabajando allá por 2008 con los médicos forenses de la comunidad de Madrid en concreto en genética post-mortem del suicidio y a la salida del anatómico forense un señor al que yo había atendido a su hija en otra comunidad autónoma en la que también trabajé en Castilla-La Mancha se me abrazó literalmente a mí y me dijo doctora doctora mi hija se ha matado se ha tirado por la ventana se ha matado para mí eso fue un antes y un después si vale la expresión de San Pablo yo ese día me caí del caballo fue una especie de epifanía y yo dije y de hecho no he dejado de investigar en aspectos genéticos y clínicos del suicidio pero yo dije ese día que la mayor parte de mis esfuerzos los iba a dedicar a la prevención del suicidio y ese fue el motivo el último por el que yo pasé al lado oscuro dejé la clínica y me pasé a la gestión y es en ello en lo que estoy intentando que ese lado oscuro pues tenga algo de luz y no nos termine imbuyendo a todos bien pues con esto ceso en la presentación y vamos a lo que yo quería compartir hoy con vosotros mirad la asociación entre enfermedad mental y violencia es un clásico es un estigma y es una falacia y bueno pues os voy a dar algunos datos el 5% de las personas con esquizofrenia presentan alguna conducta agresiva eso es cierto y la esquizofrenia es la enfermedad mental por antonomasia es la locura lo que entendemos por locura una cifra que está por debajo del 10% estimado en población general yo siempre digo cuando me dicen que por qué me dedica a la psiquiatría que si no me dan miedo los locos que a mí me dan mucho más miedo los cuerdos pero con mucha diferencia y este es uno de los datos que justifica este temor mío más allá de la intuición el cumplimiento del tratamiento obviamente disminuye la posibilidad de violencia y el consumo de drogas y el no cumplimiento del tratamiento incrementa ese riesgo como puede entenderse bien si hablamos de reincidencia fijaos que las personas con esquizofrenia reinciden en apenas el 2% mientras que en población general la reincidencia delictiva como sinónimo de actuación violenta se sitúa en el 30% bien aquí vamos con el estigma por qué se dice que el asesino era esquizofrénico y no que era diabético pues no es una casualidad que eso sea así y bueno pues no podía irme de aquí desde San Sebastián sin decir algunas cosas relacionadas con esto y esto también es aplicable a la población de jóvenes no es cierto que la enfermedad mental sea sinónimo de violencia tampoco en la infancia y en la adolescencia luego hablará Luis González Cieza de los menores infractores bien con esto termino de esta dirección que os comentaba no pueden ser sinónimos ni pueden ser tratados igualmente el suicidio patológico que es el que nosotros intentamos prevenir y que no tiene nada que ver con el llamado suicidio racional ni tampoco con el suicidio fanático u homicida nada que ver no tiene nada que ver tiene que ver con un acto de radicalidad violenta contra uno mismo en una situación en la que uno ha perdido la libertad eso es lo que caracteriza a la enfermedad mental la alienación la pérdida de la libertad y ese es el suicidio patológico que yo que nosotros pretendemos evitar y prevenir se ha hablado de cifras cada 40 segundos muere una persona por suicidio en el mundo si hablamos de España lo ha dicho Julio es la primera causa externa de muerte por encima muy por encima de accidentes de tráfico de homicidios de accidentes laborales y de todos ellos juntos no hace falta que suban o que bajen como ha comentado Julio se mantienen estables con un solo suicidio evitable que no consigamos evitar eso ya es demasiado y con mucho la tasa está en 8 por 100.000 habitantes como podéis ver aquí en País Vasco con los últimos datos estáis en la media nacional si hablamos de estadística en los grupos de niños y adolescentes como también ha mencionado Julio los casos afortunadamente son muy pocos los últimos publicados son 9 menores de 15 años cuando hablamos de personas de mayor edad pero también jóvenes el porcentaje crece pero las consecuencias de cualquier suicidio son nefastas la de una persona joven y no digamos la de un niño es una tragedia de dimensiones inconmensurables esta es una de las revistas españolas con más predicamento y en cualquier caso con más difusión y bueno pues viene a decirnos algo que que ya sabemos y es que es una necesidad clínica que no tenemos resuelta a día de hoy nos faltan radares para anticiparnos al suicidio para tráfico los tienen nosotros también los tenemos pero no conseguimos aplicarlos no tenemos la capacidad de persuasión y voy a decirlo desde ya no tenemos la capacidad de persuasión política para convertir esta causa en una prioridad esto se ha movido un poquito pero bueno os traía el modelo de Mann al que ha hecho alusión previamente Julio para señalar la importancia de las experiencias traumáticas en la infancia de cualquier tipo de abuso sexual negligencia emocional paternidad irresponsable cualquiera de esas experiencias vividas en la infancia incrementan el riesgo de suicidio tanto en ese grupo de edad como luego en los adultos el maltrato y el bullying factores de riesgo específicos de este grupo de edad que además se potencian entre sí pero que tienen ajustado por riesgos se ha demostrado que tienen carácter precipitante de muchos suicidios de este grupo de edad por supuesto no explican la totalidad de un suicidio un suicidio es un fenómeno complejo multifactorial nunca vamos a poder hablar de una causa única de un suicidio hablábamos de los factores de vulnerabilidad previamente pero sí de factores precipitantes que terminan superando la capacidad de afrontamiento de un menor que por definición está menos enrasada es menos flexible tiene una posibilidad de herramientas mucho menos rodadas que las de un adulto con carácter general y eso también es algo muy a tener en cuenta el bullying no solo es un riesgo de patología mental y de suicidio hablando de la violencia de la que aludíais previamente también lo es de la criminalidad y esto abre otra reflexión en la que no voy a entrar pero que creo haberse mantenido al menos tangencialmente esta mañana comenzaba mi presentación con este padre que perdió a su hija tenía 24 años mirad un duelo por suicidio es en sí mismo probablemente de los más complejos de elaborar en la vida no hay tragedias de dimensión mucho mayor que esa cuando además el duelo por suicidio es el de un hijo eso adquiere dimensiones exponencialmente gigantescas en esta sensibilización creciente de la sociedad que yo pretendo hoy animar con vosotros hoy por hoy en España hay una sola asociación de los llamados supervivientes de las personas que sobrevivieron a quienes murieron por suicidio está en Cataluña en Madrid se está empezando a organizar un grupo una de las posibilidades de que tengamos éxito en sistematizar la prevención del suicidio pasa por esto este colectivo no se va a ir a las puertas del Ministerio de Sanidad nunca a protestar nunca porque hay un tabú que inunda absolutamente todo hay que sacar el suicidio del armario está en un armario social al que nadie quiere entrar porque bueno pues los sentimientos de culpa como sociedad son muy potentes y porque las posibilidades de instrumentalizar este tipo de muertes es también muy grande políticamente con lo cual aunque Julio ha dicho que hay una propuesta no de ley y así es hay una propuesta no de ley en la que todos los partidos estuvieron de acuerdo cuando todos se ponen de acuerdo cuando no se pueden reprochar determinadas cosas parece que el paso a la acción es infinitamente más difícil todo esto no dejaría de ser bueno pues compartir con vosotros mi frustración y mi pena si no fuera porque sabemos que la prevención del suicidio es posible y además tenemos datos que así lo apuntan os traigo esta publicación de llama de 2010 en la que consiguen en un área geográfica en la que tenían tasas de suicidio altísimas un suicidio cero haciendo un tratamiento adecuado fundamentalmente de los cuadros afectivos de la depresión aunque no exclusivamente mediante las llamadas estrategias multinivel de las que voy a hablar también brevemente tenemos guías tenemos recomendaciones sabemos lo que hay que hacer pero oye llegamos aquí y entre que no hay una clara voluntad política de nadie y que la sociedad civil no termina de articularse bien en este sentido con las mejores intenciones presentes en todas partes nos encontramos a gente muy cansada denodadamente trabajando en cada ámbito en el escolar bomberos policía yo he conocido a mucha gente de todos estos gremios que trabaja cada día y además de hacer lo que hace previene el suicidio pero claro a un coste a un coste y con un voluntarismo que no debería de ser la norma bien pues bien vamos con los planes multinivel que es eso de planes multinivel al final lo que pretendemos en prevención con estos planes es llegar a la población general hablando de suicidio hablando del problema el suicidio el solo hecho de hablar de ello como digo ya es un modo de prevenirlo porque es algo que existe y no es vergonzante la cooperación con los médicos de familia la intervención en grupos de riesgo entre los que están las personas menores en situación de acoso o abuso y la cooperación con distintos estamentos acciones en distintas comunidades autónomas con más o menos implantación hay pero en esto como en otras cosas en España nos caracterizamos por organizarnos de manera muy atomizada y yo creo que eso también nos supone una dificultad en aunar esfuerzos el código suicidio en Cataluña tiene perfectamente concebido el modo en que tienen que organizarse todas las instancias sanitarias desde atención primaria emergencia extra hospitalaria hospitales red de salud mental están ahora en torno a un 40-50% de implantación de este código hay una experiencia gallega que está sentada en la misma filosofía que os decía previamente y que ha demostrado como ya sabemos que cuando hacemos eso y lo hacemos bien cuando conseguimos que las dos vías confluyan y no vayan paralelas bajamos reducimos la tasa de repetición de tentativas de manera muy importante y si se bajan las tentativas se baja el suicidio porque como ha dicho Julio la tentativa previa es el mejor predictor de suicidio consumado tenemos acciones generales en las que han participado Castilla, León y Andalucía en el proyecto Eurógenas destinado a llegar a profesionales sociales y sanitarios a otros agentes clave como gestores como educadores medios de comunicación policía guardia civil grupos de riesgo y ahí señalo en rojo como adolescentes por los motivos que aludía previamente Julio bien el caso es que sabemos que es lo que hay que hacer que lo vamos haciendo como vamos pudiendo pero que no llegamos a la generalización y ahora os cuento muy brevemente lo que estamos haciendo en Madrid mira cuando yo cuando yo llegué a donde estoy al departamento de salud mental teníamos en Madrid un seguimiento de las tentativas de suicidio del 20% es decir las personas que intentaban suicidarse tenían un seguimiento ambulatorio posterior de un 20% de manera que el mejor predictor de suicidio consumado lo seguíamos en un 20% de los casos dicho de otra manera un 80% de los casos no eran seguidos bien pues yo dije antes de ir a meterme a arreglar la casa de otro aunque luego os confieso que me he metido un poco en otras casas pero antes de arreglar la casa de otro vamos a arreglar la nuestra vamos a ver que hacemos en sanidad y así nos planteamos programas de prevención en el 12 de octubre con integración de niveles de atención con primaria con enfermería con pediatría con guías que ahora os comentaré muy brevemente en definitiva blindando el proceso exactamente con la misma filosofía se planteó el código 100 el código suicidio en la fundación Jiménez Díaz con el doctor Enrique Baca y la doctora Lucía Villoria que básicamente lo que incorporaba además de lo que habíamos hecho en el 12 de octubre era la medicina extrahospitalaria en Madrid tenemos dos medicinas extrahospitalarias el SUMA y el SAMUR pues introdujimos una coordinación con el SAMUR y hacíamos exactamente lo mismo y los resultados en ambos programas nos decían que de un 16% esperable según los estándares de la literatura de repetición de tentativas cuando interveníamos bajábamos ese estándar al 4% lo cual era una reducción importante hicimos una prestación general un código suicidio a la madrileña que tiene hoy por hoy un grado de implantación del 90% y que pretendía exactamente lo mismo que ese 20% de partida subiera hasta llegar al 100% no lo hemos logrado pero estamos en el 90% además quisimos utilizar las nuevas tecnologías a favor de integrar lo que llamamos procesos y de comunicarnos con atención primaria de manera efectiva lo que llamamos no sé si aquí existe en sanidad a veces algunas patologías por su gran importancia se considera que tienen código malignidad de manera que una persona que tiene una sospecha de un cáncer no espere lo mismo que una persona que esté en una situación benigna pues bien lo que planteamos también con atención primaria era un código de malignidad en el riesgo de suicidio formamos a profesionales de primaria pediatras enfermeras hicimos guías para familiares que hemos reeditado guías de autoayuda todo esto está disponible si a alguien le interesa para los afectados para que pudieran hacer su propio su propia llamada tarjeta cortafuegos que permitiera y encauzara cuando naciera el impulso suicida o la ideación suicida que la persona encontrara o se encontrara en situación de poder pedir ayuda esto es bastante más complejo pero no quiero extenderme en ello además realizamos acciones guías de formación con los llamados facilitadores sociales que son cualquier persona que por su rol profesional o social es un potencial agente antisuicida por eso digo que cualquiera de vosotros lo es nuestra intención no era sobrecargar a los docentes en ningún caso pero sí que era establecer conexión con ellos porque creíamos que era fundamental con docentes con bomberos con policías y lo hemos hecho a nivel profesional o sea lo hemos hecho contando con gente muy motivada en cada uno de esos estamentos que de manera voluntarista se ha unido a esta estrategia a esta red que hemos ido tejiendo entre todos a falta de una estructura o plan nacional de prevención del suicidio así hemos trabajado y seguimos trabajando editamos guías dícticos esta os la traigo en primicia todavía no está presentada es especial para docentes y bueno pues tiene como lema uno que nos pareció bueno pues especialmente sensibilizador en este ámbito que tenía que ver con la enseñanza a vivir ya digo en ningún caso queríamos sobrecargar a los profesionales pero sí establecer con ellos dianas cuando buceas en todo esto te encuentras con que hay mucha gente muy sensible en determinados ámbitos que está trabajando en ello en la Comunidad de Madrid casi por casualidad me enteré que había una colaboración de una guía clínica sobre ciberacoso para los profesionales de salud que había sido promovida por el Ministerio de Industria entendedme esto es una mera descripción pero creo que que de lo que se trata no es de no es tanto de poner mucho mucho dinero es sobre todo de poner el foco de enfocarnos bien y de encontrarnos aquellos que estamos trabajando desde distintos ámbitos en esta prevención como sabéis imagino hace muy poquito se ha suicidado un niño de 11 años en la Comunidad de Madrid ha tenido muchísima repercusión mediática creo que sería una una imprudencia absoluta por mi parte y no lo voy a hacer no creo que proceda a hacer una autopsia psicológica de este menor porque nos equivocaríamos de cualquiera de las maneras pero lo que sí está claro es que esta es una tragedia que en la medida de lo posible tenemos que evitar en el futuro y bueno pues la Comunidad de Madrid ha puesto una serie de batería de acciones sobre la mesa entre las que para mí es especialmente importante la creación de una unidad de un equipo multidisciplinar formado por inspectores educativos psicólogos expertos en convivencia y asesores jurídicos y policiales la que nosotros estamos también colaborando creo que como digo es fundamental ¿para qué? pues para que los trabajadores sociales las fuerzas de seguridad las escuelas las farmacias los hospitales las clínicas terminen haciendo esa gran red que es y aquí en tronco con lo que Julio terminaba diciendo esa gran red que supone el mejor factor protector externo conocido contra el suicidio que es la red socio-familiar efectiva es decir aquella que podemos tejer cada uno de nosotros para detectar una situación de riesgo y actuar coordinadamente de manera que todos seamos lo que somos agentes antisuicidas bien como os hablaba previamente en esta en esta red no nos debemos olvidar de los supervivientes de los grandes damnificados que que tienen pues en muchos casos una situación de doble estigmatización por los grandes sentimientos de culpa que tiene todo aquel que sobrevive a la muerte de un familiar en este sentido yo he intentado poner pequeños granitos de arena en la prensa porque creo que los medios de comunicación son nuestros grandes aliados o deberían serlo para poner negro sobre blanco en medios de comunicación social generalistas el problema del suicidio de momento con éxito relativo me han publicado artículos en este caso en el Huffington Post y ahora os contaré alguno más pero creo que la media de lectura no debe desde luego no soy trending topic me temo que no me temo que que otro tipo de abordajes bastante más frívolos en relación con el suicidio tienen muchísimo más predicamento pero bueno cada uno carácter es destino o sea que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer bien el proyecto de la estrategia de salud mental que se encargó en función de esta propuesta no de ley a la que aludió Julio y de la que Enrique no sé si ha mencionado él es uno de los directores y humildemente no lo ha planteado y además ha sido uno de los grandes facilitadores planteaba un un proyecto específico en prevención en prevención del suicidio y este proyecto lo he coordinado yo con muchísimo orgullo y con muchísimos profesionales de todos los ámbitos autonómicos y no autonómicos hacia una identificación que ya Julio ha planteado y en la que no voy a entrar de cuáles serán los problemas a lograr y en última instancia de conseguir un plan nacional de prevención del suicidio en la alusión periodística que hacía Julio el 10 de septiembre es el día mundial de la prevención del suicidio y con motivo de este tema el ministro de sanidad hizo una serie de declaraciones entre las que se plantearon y no fue él no importa ahora quién fue quien lo hizo digamos que se dieron algunos datos erróneos que tenían que ver con la frecuencia de suicidios en España para mí lo más significativo de que el ministro hablaba de suicidio es que el ministro habló de suicidio y me da igual cuál sea el color del gobierno en el que un ministro de sanidad hable por primera vez de suicidio esa es una pequeña cota lograda de visibilización que hasta ahora nunca se había dado y que espero que se avance en ella lógicamente porque es claramente insuficiente en relación con eso os decía me publicaron un artículo en el país hace ya algún tiempo en el que yo pues daba un diagnóstico de situación muy similar a lo que os he estado contando hasta ahora y este me lo publicaron hace dos días ayer y bueno pues el título yo creo que lo dice todo el suicidio entre el ruido y el silencio porque porque realmente es muy triste que el suicidio sea algo inexistente algo tabú o algo que termina en las portadas de un periódico durante un tiempo para contarnos los detalles morbosos relacionados con ello para buscar algún chivo expiatorio para echarle la culpa a alguien y por supuesto sin que esto suponga quitar responsabilidad a quienes la tengan pero en definitiva para no abordar de manera creo que con perspectiva el tema global del suicidio y ese artículo yo lo comenzaba con una frase de Elias Canetti que es con la que quiero terminar decía que ni un solo ser humano ha sido agotado jamás ni en su extrema reducción ni en la muerte ni en su destrucción ha sido agotado jamás un ser humano y yo creo que cualquier planteamiento que hagamos desde cualquier vertiente perspectiva educativa policial bomberos investigadores esto no nos lo podemos no nos lo podemos permitir desde ningún punto de vista así que yo os agradezco mucho que hayáis venido hoy a escucharnos agradezco mucho de nuevo la invitación de Enrique y os pido por favor que seáis transmisores de que el suicidio es una muerte prevenible y que cualquiera de vosotros es una persona absolutamente imprescindible en la prevención del suicidio particularmente en menores muchas gracias gracias bueno yo quiero agradecer especialmente a Julio y a Mercedes por el esfuerzo que han hecho en abordar un tema complejo por la imagen de esperanza que han transmitido y por las posibilidades de poder hacer cosas por considerar que el suicidio no es algo por lo menos globalmente hablando no es algo inevitable sino que realmente se puede intervenir y que ese planteamiento de hacerlo desde una perspectiva multinivel pues parece que realmente en este momento es la más adecuada pero bueno dicho esto pues disponemos de un tiempo para establecer un coloquio en relación con cualquiera de las cuestiones que ellos hayan planteado así que que lo desee puede empezar ¿sí? Hola que buenas tardes bueno primero muchísimas gracias por vuestras intervenciones con compañeras hemos hablado que nos sentimos un poquito emocionadas porque por ejemplo a mí me ha sorprendido el número y la confusión que ha hecho el doctor Julio nunca pensé que podía ser y equiparable el número de muertos en accidentes de tráfico con vamos eso ya me ha dejado impactada pero bueno un poquito para ver en positivo y para que me creo lo que ha dicho la doctora Mercedes que se puede prevenir se pueden bajar esas cifras se me ocurre una cosa en educación al menos en Quipuzcoa puedo decir pero yo creo que en general todo el País Vasco desde hace mucho tiempo se hace una formación en el profesorado que yo la primera vez que la leí dije ¿esto es necesario? pues sí es muy necesario y yo la he hecho y hemos disfrutado todos mucho disfrutado entre comillas que es trabajar el duelo con los niños pero claro siempre se trabaja en un momento que en ese aula ha habido algún fallecimiento me pregunto si no será con la misma frecuencia un fallecimiento de un abuelo o de una abuela por cáncer o por una muerte natural pero a ver los ailos porque están ahí las cifras posiblemente ni se hable ni se toque ni se mencione que el padre de fulanito o de fulanita ha fallecido pero de esas maneras bueno incluso entre adultos pues ahora me ven a la cabeza un caso no hace muy lejano de una compañera de trabajo que casi hasta nos daba vergüenza llamarla y hablar con ella ¿no? entonces creo que podría ser un tema a introducir que cuando un fallecimiento sea por suicidio se hable de eso bueno en la guía que acabo de mencionar que todavía no se ha presentado oficialmente para docentes se incluye precisamente la importancia de abordar el duelo por suicidio en ese caso cuando la persona que se ha suicidado es un menor alumno de un colegio y fijaos que es probablemente una situación absolutamente límite pero el no abordarlo el silenciarlo alimenta fantasías bloquea la elaboración del duelo y desde luego abre la posibilidad que quede no resuelto posteriormente pueda haber consecuencias negativas en lo que tiene que ver con la salud mental de las personas que lo que lo viven yo no he dado una cifra pero la comento ahora se estima que entre siete y nueve personas son directamente afectadas por cada uno de los suicidios que se producen los últimos datos que tenemos son tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve si no recuerdo mal del año 2013 es decir afecta a esas personas multiplicado por nueve de manera significativa muy importante no os puedo poner todavía un vídeo que hemos realizado para editar en población general en cualquier televisión cuando estuvimos trabajando en cómo hacer eso con expertos en audiovisuales nos sucedió bueno pues lo primero esa respuesta de sorpresa pero tanta gente muere por suicidio en España y estamos hablando de un país en el que estamos muy por debajo de la media internacional lo que pasa es que uno solo ya es demasiado y todos todos los que formábamos el grupo de trabajo la única sanitaria era yo todos los demás no eran sanitarios eran gente que trabajaba en agencias de publicidad todos ellos conocían de manera directa o indirecta una muerte por suicidio y en ningún caso se había abordado el tema por eso yo señalaba la importancia de y no lo entendáis como una frivolización de sacar el suicidio del armario mirad esto tampoco lo he mencionado hace menos de 50 años matarse era un delito y un pecado la gente que se suicidaba no era enterrada en sagrado y la gente que lo intentaba y no lo conseguía y la pillaban iba al calaboz obviamente el marco legal se ha modificado pero el carácter simbólico de esa pena no cambia todos sabemos que los cambios culturales requieren mucho más mucho más y la ley natural implacable que condena a todo aquel que ponga en cuestión un valor supremo en nuestra cultura que es el valor vida genera genera unos sentimientos de alta intensidad en el resto a veces de culpa a veces de vergüenza a veces de rabia y cuando uno siente eso de manera muy intensa uno prefiere no sentirlo y no mirarlo y no verlo y esa es la respuesta natural esa es la respuesta natural ahora no nos podemos quedar ahí no nos podríamos quedar ahí en ningún caso pero menos sabiendo que esto se puede prevenir que sabemos que podemos reducir la mortalidad por suicidio de nuestros jóvenes los primeros entonces por eso digo que de esto tenemos que hablar y tenemos que hablar con rigor y no con amarillismo y no con el efecto Werther que mencionaba previamente Julio porque aquí o hablamos de vísceras y vendemos periódicos que es lo que muchas veces sucede o le damos un tinte romántico a determinadas muertes por suicidio que terminan teniendo un efecto muy nocivo particularmente en los más jóvenes que son especialmente vulnerables al efecto contagio o la conducta imitativa que no nos podemos permitir pero oiga entre el silencio y el ruido hay un modo de hablar de suicidio es el modo responsable de hablar de que el suicidio existe y de que se puede prevenir creo que te he contestado también una cuestión por supuesto incapaz de hacerlo tan magníficamente como lo hace mi compañera Mercedes pero si quería una cuestión nosotros la autopsia psicológica o sea nosotros contactamos con la familia al cabo de varios meses al cabo de varios meses dejamos pasar ese periodo de duelo un poquito tranquilidad y hablamos al cabo de unos seis meses seis o ocho meses entonces al venir la familia y son siempre familias lo más cercana posible obviamente que hayan aceptado y la verdad es que prácticamente casi todo el mundo acepta y entonces cuando acepta ¿por qué? vienen con unas expectativas y vienen expectativas de descargar de descargar emociones de descargar emociones y de legitimarles los sentimientos porque si hay algo que expresan es el sentimiento de culpa especialmente la familia ¿cómo no me he dado cuenta? y si es un hijo ya para qué quiero contar si es un hijo si es un adolescente es que entonces cuando me dijo quería decir y yo no lo interpreté y yo no me di cuenta y yo no lo vi es un terremoto es un terremoto interno entonces por eso digo cuando termina bueno son dos horas tres horas dependiendo de entrevista dependiendo de la facilidad que tenga para expresar y siempre terminamos oiga y después de esta entrevista es una muy protocolizada con numerosos ¿usted cree que le ha servido esto para algo? y entonces la gran sorpresa es que pues prácticamente estamos hablando de casi un 95% de las personas dice sí más de lo que yo me quería porque me he podido expresar he podido decir lo que sentía es una forma de hablar que es lo que está comentando Mercedes es una forma de hablar que a lo mejor en un sitio no lo han podido hacer en un sitio lo mejor que sea con el encuadre más sanitario y con unas personas que se puedan sentir más legitimados los sentimientos y poderlo expresar es eso hablarlo comunicarlo y de ahí entonces precisamente de esa importancia de lo que está diciendo de hablarlo de transmitirlo yo tengo una gran preocupación porque trabajamos el tema del duelo he vivido el caso cerca de un chico que se suicidó en el intercambio en el intermedio del mediodía se fue a su casa a comer y se pegó un tiro y se abordó el tema del duelo con el profesorado el alumnado incluso se acercó un especialista en este caso a la familia se trabajó muchísimo en equipo pero creo que tenemos la idea equivocada y hoy me estoy dando cuenta de eso de que hubo que callar que había sido un suicidio o sea en aquel momento no se abordó con ninguno de esos agentes que acabo de comentar que había sido un suicidio cuando realmente todo el mundo en el pueblo supo que había sido un suicidio porque fue algo bueno todo el mundo se ha enterado entonces claro estoy reflexionando sobre que el camino que llevamos no es adecuado en estos casos a no ser que fue como cuando fue el caso de Joaquín en Fuentarravía en el 2005 si no recuerdo mal que fue tan público que se dio por la muralla cuando queda en el ámbito interno en la vivienda pues como que socialmente tenemos todos aprendido que es un respeto entre comillas yo estoy hablando a nivel personal que el no decir porque ya es tan duro la situación como que reproducirlo con tus palabras reproduce más el dolor pero me estoy dando cuenta de que es una equivocación porque lo que estáis pidiendo vosotros es lo contrario pero no me considero yo y estoy hablando como persona y profesional nada preparada para en aquel caso que me tocó poderlo abordar y decir a todos los alumnos esto ha sido un suicidio o sea me parece es que me pongo hasta piel de gallina esa era una cuestión y la siguiente que quería plantear es con este tema de la violencia machista que estamos sufriendo tan terrible que muchísimas bueno en general los hombres matan asesinan a las mujeres a sus exparejas y luego intentan suicidarse ¿cómo podemos abordar y cómo podemos escuchar todos esos comentarios que se oyen y que oímos cerca y igual hasta alguna vez los he dicho yo pues se podía haber matado él antes de matar a su mujer por muy duro que parezca bueno en este momento lo he dicho así pero creo que es una cosa que se comenta mucho esas dos cuestiones en relación a la primera yo creo que tanto Julio como yo coincidimos a ver por supuesto el respeto a la confidencialidad ha de ha de contemplarse y no podemos saltarnoslo pero eso no debe ser la cuartada para no hablar porque a veces podemos encontrarnos con la sorpresa muchas veces de que si normalizamos entre comillas una situación tan excepcional como esa si la despenalizamos simbólicamente se va a poder trabajar con ella sin que los supervivientes se conviertan en entre comillas en sospechosos en apestados que no digo por supuesto que ese fuera o su planteamiento ni muchísimo menos pero que creo que tenemos que conciliar el respeto a la confidencialidad con esto otro con la posibilidad de poder tratar abiertamente el tema porque no es nada avergonzante porque nadie es culpable como ya hemos dicho es otro de los temas de los que hemos hablado la conducta de suicidio es una conducta multifactorial ni siquiera el orden lógico admite que podamos culpar en un momento dado solo a una causa y en cuanto a la segunda pregunta yo al comienzo de mi presentación decía que yo iba a hablar del suicidio patológico el suicidio patológico supera el 90% de los suicidios pero no no explica el total de los suicidios hay suicidios fanáticos hay suicidios homicidas y hay suicidios en porcentaje muy 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 pequeño llamados suicidios racionales que tienen que ver con balances vitales existenciales en fenómenos cercanos a las decisiones en el final de la vida que no tienen nada que ver con esto que estamos tratando con carácter general con carácter general luego puede haber algún caso pero con carácter general mi opinión es que aquella persona que mata a su mujer y luego se mata no es un enfermo mental no lo es habrá casos concretos pero con carácter general me niego a aceptar la ausencia de responsabilidad de una persona en ese tipo de acciones en esas y en cualquiera otras tuvimos algunos bueno tenemos el suicidio fanático yihadista por poner otro ejemplo a no ser que ampliemos las fronteras de la enfermedad mental tanto 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 que cualquier diferenciación estadística que tenga una consecuencia violenta sea considerada patológica y estaríamos en el ámbito de la patología sociológica yo no lo creo y es una cuestión de principio epistemológica no lo creo porque yo creo firmemente en que estamos condicionados pero en que tenemos libre albedrío y responsabilidad no total pero tenemos responsabilidad en nuestra vida y en nuestros actos y me niego a considerar como dije al principio que cualquier acto de violencia sea considerado patológico de entrada muchas gracias yo al hilo de eso como suscribo plenamente la primera vamos las dos las dos respuestas que ha dado mi compañera pero por eso sí creo que sería interesante que saliésemos de aquí con una idea que lo que estamos diciendo hablar del suicidio sí normalmente pero no convertirnos nosotros en provocadores de tener que estar hablando que son dos cuestiones diferentes entonces que el tema surge no hay por qué ocultarlo se habla pero y además por el principio que ya muy bien ha señalado la confidencialidad o sea tenemos que mantener efectivamente el respeto y si no quieren hablar en público bueno pues nosotros podemos ofrecernos con los padres a hablar a comentar con la familia y si no tienen interés pues tampoco se puede estar insistiendo entonces eso por un lado hablar sí por supuesto pero no obligar y en segundo lugar con respecto a lo que ella señala efectivamente es que el suicidio no necesariamente tiene que ser todo enfermedad mental es cierto es cierto que cuando se se o sea que hay muchas personas que no están diagnosticadas pero que luego sí se comprueba que efectivamente existía una enfermedad mental pero no todo es enfermedad mental pero hay un tipo de suicidio que es el suicidio ampliado especialmente que ese y hay diferentes razones del suicidio ampliado porque puede ser en un proceso patológico efectivamente que es lo que ella ha señalado no todo es patológico pero después en el Bencial de Género está otra cuestión que es el suicidio por venganza o sea que es por venganza y el suicidio ampliado recuerdo porque estábamos en Cuenca el año pasado efectivamente cuando comentábamos los diferentes tipos de suicidio ampliado y el de en Canarias fue en Canarias de llamar el padre o sea la pareja a su ex mujer o a su ex pareja y decirle asómate a la ventana que te vas a enterar o te vas a acordar de lo que es bueno y que fue lo que vio pues vio como este hombre con el vehículo iba y se empotraba contra un camión un muro o no sé qué para suicidarse pero llevaba al hijo también y murieron los dos entonces quiero decir que es que por venganza y entonces que es que dentro de eso igual que el suicidio tiene los suicidios por honor de los japoneses el fanático efectivamente que hay diferentes tipos de suicidio y que ese elemento también hay que tenerlo en consideración primero daros las gracias porque ha sido impresionante las dos ponencias yo quería preguntar sobre el que queda la que queda la madre cuando ha habido un accidente y se queda la duda de si ha sido un accidente voluntario por parte de tu hijo o si ha sido de verdad un accidente esa persona pues han pasado 15 años y todavía nadie le ha resuelto esa duda y no puede hablar con nadie porque dice yo ¿a quién le voy a contar? que tengo dudas de que mi hijo se ha suicidado eso es terrible así que el sentirse víctima de lo que le ha pasado a tu hijo a tu hija vamos a ver ahí hay dos aspectos diferentes que creo que habría que matizar lo que uno plantea cuando tiene la duda efectivamente como les pasa ahora mismo a los padres de Marta del Castillo en Sevilla ellos saben que los padres que la hija ha fallecido pero ¿dónde está? que no he podido velar yo ni hacer el duelo a mi hija al cadáver de mi hija ¿dónde está? por supuesto que es terrible todo lo que sea la duda y la incertidumbre que mal se lleva esta es la vez de las cosas que peor lleva el ser humano pero claro en ese caso que me está que está exponiendo lo primero de todo es ¿quién ha hecho el diagnóstico? o sea porque la persona normalmente tiene que tener un diagnóstico de muerte o sea ¿quién murió en el momento? ¿murió a los tres meses? bueno murió a los tres meses pero cuando muere cuando muere dentro de lo que es la etiología normalmente en teoría debe de ponerse cuál ha sido el mecanismo de muerte se ha sido y eso lo suelen hacer normalmente después de la autopsia y tal suelen poner lo que es mecanismo natural o violento y si es violento viene recogido si es accidental o homicida eso normalmente funciona así y entonces ¿quién hace el diagnóstico? en teoría el médico forense y quien lo acredita es el juez entonces en teoría en teoría debiera de existir ese diagnóstico es verdad que aún así aún así hay circunstancias hay casos pocos pero algunos que dicen mire usted yo soy incapaz mire y sin ir más lejos los accidentes de tráfico los accidentes de tráfico decimos sí accidente pero cuando no quedan las cosas claras dice pero ha querido la persona suicidarse porque no que si no hay una señal de frenada no hay plena o sea hay plena visibilidad buen tiempo tal y se ha ido directamente bueno ¿ha sido un suicidio? o es que la persona se ha mareado en ese momento porque todos nos podemos marear todos podemos tener un despiste y es verdad que queda a veces esa duda y cuando ya empiezan a hablar no es que había dicho que la vida no le merecía la pena sale ya por ahí alguien diciendo ya empieza a crearse efectivamente un malestar una duda y claro ante esa situación donde nadie se atreve a poner el cascabel al gato y decir no no mire usted esto ha sido de esta manera y no se atreve a ponerlo porque no hay elemento claro y objetivo para poderlo decir claro pues queda la incertidumbre para los padres para los padres para los hermanos para la familia entonces claro tal vez quien peor lo lleva son los padres porque los hermanos normalmente suelen seguir su vida hacia adelante pero ¿y qué hacer en ese momento? es difícil porque es que nadie le va a resolver esa duda nadie se la va a poder decir no 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 se preocupe que no fue eso que fue un accidente nadie se lo va a poder decir entonces es aprender a convivir efectivamente con esa situación que no es fácil que no es fácil pero es que no hay otra solución porque lo contrario sería una mentira piadosa ¿eh? no si le digo que ha sido un suicidio va a sufrir pues le digo un accidente que me da si no se sabe no se sabe pero no podemos no podemos ir más allá de lo que nos permite el conocimiento y los elementos con los cuales nos manejamos cuestión perdón termina termina totalmente de acuerdo con lo que comenta Julio es verdad que a veces incluso sabiendo que el motivo de la muerte ha sido un suicidio hay un libro que se titula La mirada del suicida que la escribió un chico es un contemporáneo nuestro que su padre murió por suicidio en una de las frases de ese libro dice que el suicida deja un secreto inexpugnable que le transmite a sus familiares a los más directos es decir a veces ni siquiera la incertidumbre de los motivos del secreto del porqué que es la pregunta perpetua de cualquiera al que se le ha suicidado un familiar o un allegado se llega a responder y el la dificultad y el reto de la elaboración de ese duelo es la de conseguir elaborar esa pérdida sin responder a esa pregunta si luego quiere yo le puedo facilitar más información en relación con todo esto por si le puede resultar de alguna utilidad pero es verdad que es muy complejo y que a las incertidumbres que Julio mencionaba se añaden siempre en el caso de que haya sido un suicidio claro estas otras incertidumbres que hacen especialmente doloroso la elaboración de ese duelo en cualquier caso a pesar de que yo estaba hablando de corresponsabilidad en todo momento a lo largo de la ponencia y de prevenir de que todos somos agentes antisuicidas también quiero decirle una cosa la decisión última del suicida por muy condicionada que esté es una decisión del suicida y fíjese lo que le digo por muy condicionada que esté nadie puede ni debe colocarse en situación de asumir esa responsabilidad eso es profundamente injusto y además muy doloroso entonces detrás de cualquier suicidio insisto nunca hay un culpable y la culpa en esto es una gran trampa porque aunque todos podemos ayudar y debemos ayudar la decisión última por muy condicionada que esté la toma aquel que decide finalmente suicidarse y eso debe ser también una fuente de alivio legítimo para los demás de alivio legítimo me he explicado yo quería preguntaros una cuestión al margen de estos temas que están planteando que se ha debatido con frecuencia en relación con el papel preventivo que pueden tener el ámbito de los medios de comunicación los medios de comunicación en general porque digo es una pregunta que hacen con cierta frecuencia que deben hacer o que deben decir en relación con los temas de suicidio yo creo que existe una norma no escrita digo por lo menos yo no la he visto escrita en los libros de estilo de los periódicos en que no se debe informar realmente del suicidio excepto o sea que no se debe informar cuando una persona fallece de cuál es el motivo de la muerte en el caso de que haya sido un suicidio si es un cáncer u otros temas pues no suele haber demasiadas dificultades pero en el tema de la larga enfermedad efectivamente sí en el caso del suicidio hay una norma de que no se hable de eso excepto que se trate de personas muy conocidas y que la muerte y que la causa de la muerte sea inequívoca como puede ocurrir un ahorcamiento en fin en situaciones donde son difícilmente atribuibles a factores accidentales etcétera parece que existe esta bueno hasta cierto punto esta norma entonces ellos tienen un poco asumido esa idea en relación con el efecto water con el efecto contagio emocional etcétera de que si hablan del suicidio parece que están invitando a la gente a que se pueda suicidar y que pueda haber una especie de contagio emocional en personas que están vinculadas a ellas entonces optan en muchos casos o se plantean cuanto menos se hable de esto mejor yo creo que eso es un poco equivocado pero bueno en cualquier caso quería ver un poco vuestro criterio a ver qué pensáis de cuál debe ser el papel de los medios de comunicación en relación con este punto si se debe hablar de ello si no se debe entrar en este tipo de situaciones cuando están hablando de distintas personas etcétera bueno existe esa norma yo no la he visto escrita nunca pero con los periodistas con los que he hablado siempre hablan del código deontológico corporativo y como digo te encuentras al final básicamente dos tipos de circunstancia aquella en la que el periodista no quiere hablar del suicidio bajo ningún concepto y de ninguna manera y aquellos otros que se saltan esa norma no escrita que parece ser que está escrita en su código deontológico y lo tratan del modo al que me he referido previamente de todas formas quiero pensar que eso poco a poco va cambiando Enrique es verdad que con dificultad y con lentitud pero yo creo que va cambiando hay un par de programas de televisión eso sí de minorías uno documentos tv y otro crónicas los dos emitidos en la dos en hora imposible es decir bueno sintomático del silencio al que estábamos aludiendo que tratan muy bien el tema del suicidio y además dan voz a muchísimas visiones son muy plurales en ese sentido políticamente también son muy plurales en el primero de ellos lleva la línea argumental principal Carmen Tejedor que es la pionera en la prevención del suicidio en España una mujer muy comprometida ya jubilada y una referencia en ese ámbito y este último el de crónicas que se hizo hace como un año y en el que intervinimos pues algunos de nosotros esos son los ejemplos a seguir eso es hablar del suicidio con criterio sin falacias y con sensibilidad arrojando como mensaje fundamental el que Julio yo hemos intentado transmitir hoy el mensaje de esperanza el mensaje de que el suicidio se puede prevenir y no de una manera buenista o porque eso es lo que haya que hacer desde el punto de vista de bueno pues de ingeniería social sino porque es que es una verdad factual es cierto que eso de verdad eso es así y bueno pues nos queda mucho porque bueno pues como todo cada artículo cada entrevista cada programa de televisión cada entrevista de radio y Julio lo sabe es muchas veces empezar de cero empezar de cero pedagogía pero bueno si alguien tiene otra fórmula que por favor nos la cuente que desde luego yo intentaré aplicarla simplemente una cosa ratificando lo que ya comenta cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud hemos hablado precisamente de la importancia que le da a la prevención porque considera un problema de salud pública y dentro de esas estrategias de prevención hace una mención especial precisamente a los medios de comunicación porque los considera como elementos importantes a la hora de comunicar y divulgar la cuestión está el cómo no el no sino el cómo y entonces efectivamente sabéis que coge y dictan una especie de catálogo de normas básicas por las cuales se deben de regir la norma una es que efectivamente que se hable pero oiga que no lo convierta esto en un circo que no sea usted morboso que no se regodee usted en las situaciones exactamente los detalles en medio que si deja tres hijos un padre o no sé cuánto no sino simplemente bueno pues en lo que es qué circunstancias son las que llevan y en elementos más cotidianos que en lo morboso pero insisto como estrategia de prevención precisamente están los medios de comunicación y la divulgación lo que pasa es que de acuerdo a esos parámetros y si alguno además tiene interés en visualizarlo y tal entra en la página de la OMS y tal y ahí le viene cuáles son los criterios que deben recoger los medios de comunicación para hablar de este tema existe esa guía existe una más reciente de Eurógenas el proyecto que he planteado que se pronuncia en términos muy similares o sea que sí que hay un criterio sanitario de cómo tratar la noticia del suicidio por los medios de comunicación claramente bien alguna cuestión bueno sí entonces la última cuestión por favor pues mira no sé si Enrique no sé si a través de ti podríamos establecer un modo de difundirla no no la he traído no he traído ejemplares porque todavía no se ha presentado oficialmente pero a través de Enrique os os mando ejemplares en papel y además va a estar electrónicamente difundida en la página web de nuestra consejería de Sanidad en Madrid no sé si no 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 Gracias.